Es difícil hacer un alto en el camino y definir un proyecto. Este podcast surgió en respuesta a un quiebre de mi mundo vincular y, por tanto, de mis afectos. La imaginación me ayudó a nombrarlo. La palabra tenía que ser la protagonista. Dice Freud que tiene un poder ensalmador. También el vínculo que permite la creación de algo nuevo en cada encuentro. Eso lo aprendí con Janine Pouillet. Entonces apareció la fórmula. Un espacio para conversar sobre el amor, el deseo, los cambios, las pérdidas, desde una lectura psicoanalítica. El tiempo se desquició, nos exige crear un nuevo mundo. Pero alejarse de lo instituido no es fácil, requiere rupturas. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo.